Hola, ¿cómo estás? No, yo nada, estoy trabajando. ¿Y a ti cómo te ha ido? Ah, bueno, no, yo quiero relajar, eso supe. Bueno, a veces es una oportunidad de peleas entre profesores, alumnos, no, ni qué. ¿Y te contar? Sí. Ah, sí, planta también, eso aquí está planta todos los días de las protocopias. Imagínate. Ah, sí, claro, cuando te dejas ver, así te echo otros chismes sobre esto. ¿Te cuento más? Bueno, te cuida, chao. Bueno, pues esto que acabo de hacer, esto no se debe hacer. Porque uno en su trabajo primero tiene que ser discreto, y eso es algo no solo profesional sino moral. Primero tienen que estar en los principios de cada persona. Uno tiene que guardar discreción de los datos, de las informaciones que le dan en un trabajo. Y eso es algo, o sea, discreción es algo moral que uno lleva adentro y que no... a no decir por qué está revelando informaciones ajenas. Y discreta es aquella persona que no comunica aquellos datos o informaciones catalogadas como secretas por otra persona. y no debería darle informaciones a la persona o a la persona. El trabajo ahora tiene. ¿Cómo se puede hacer el rosca? ¿Qué es el rosca? Se le acaba haciendo el micrometeo a su doctor. Se le informa que su doctor está un poco en mal estado. Le encontramos unos pequeños efectos. Luzes en mal estado, plenos desgastados, después no le falta uno, ya está muy listo ya para cambiar y jugar a sexo. Entonces, si no le pongo a sexo, no puede pasar sin un carro por la telemecana. Entonces, esperamos que vaya en el mes para poder recuperarse la telemecana. Pero es que yo necesito un carro para estos días y pues, no sé, la verdad, si pudiéramos hacer un arreglo para que no aparezca esto ahí. No, yo creo que no. ¿Y un arreglo como cuál? Pues, no sé, podríamos arreglar, dígame, ¿cuál es su precio y arreglamos? No sé, pues si tiene un moradito ahí. No, pues sí, digamos, pero sí quedaría arreglado eso. Sí, tranquilo, yo aquí hago algo y pasamos el carro, no es problema. Bueno, pues entonces, acá está. Gracias. Bueno, este video trató sobre lo que no se debe hacer porque nos dice que en la honestidad tenemos que conocer nuestras limitaciones y debilidades y tenemos que fortalecerlas con la ayuda, digamos, de personas que tengan más experiencia. Aquí en el video se muestra cómo la persona, digámoslo así, no está cumpliendo con su deber como es, sino está haciendo cosas, digamos, así corruptas y que van fuera de la ley. Buenas tardes jefe, ¿cómo están? Mal, estoy muy mal, no entiendo por qué usted no me envía del informe que le pedí. Usted es una buena para nada, no me ha enviado nada, no ha hecho nada, mejor dicho, al paso que vamos, no sé, me va a tocar despedirla porque usted no sé en qué se la pasará pensando que no me ha enviado las cosas. No, es que definitivamente, usted es una buena para nada. Debería yo despacharla, pero nada, no me diga nada. No tiene derecho a decirme nada. Es que, ¿cómo es posible? Pero nada, ¿qué me quiere decir? Ay, bueno, está bien, hable, a ver, pues, ¿qué es lo que me quiere decir? Primero que todo, cálmese. Segundo, respéteme porque yo no la estoy respetando de ninguna manera. Tercero, ya le envío el informe. Buenos días, el señor Javier. Lo estamos tomando de seguro Soda. Lo que pasa es que su seguro ya ganció, lo inicié el día de ayer. No sé si cuándo puedas pasar para que me traigas el recibo de pago. Sí, señor. Pues lo que pasa es que tienes 30 días de ayer, pero si lo puedes traer es mucho mejor. Sí, señor. Pues yo entiendo que no tenga plata, pero igual el seguro, si el señor no lo cancela, el seguro se le quita a él. Sí, señor. Y no le garantiza ningún, no le ocurre nada, ¿sí? Pues mire, lo que pasa es que yo bajando no puedo recibir plata. No, señor. No, señor. Mi integridad no me va para recibir plata. Usted puede ir. Lo que es natural en un baloto y me trae el comprobante. No, no, señor. Yo no le puedo recibir plata y igual se tiene que cancelar su seguro. Es una obligación. Sí, señor. No, señor. No, Javier. Pues si quiere, mañana pase y me trae el recibo. Si no, no. Se le retiró el seguro. Sí, señor. No, plata no me puedo recibir. Bueno, que tengan mi listado. Bueno, la integridad. Es defender las creencias y el valor procesando la hipocresía. No adopta ni defiende la filosofía ni el fin justifica los medios, echándolo a uno a los principios. Bueno, el video más o menos se trata de la integridad moral que tengo como profesional. Primero que todo, el señor tiene que ser consciente de que tiene que pagar un seguro. Y pues yo no puedo manejar el dinero, solamente puedo manejar los comprobantes. El señor me llama ofreciéndome dinero y pues no lo puedo recibir. La integridad que tengo como persona me ayuda a ser mejor persona tanto para mí como para los demás. Gracias. 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 Gracias.